¿Qué es el cambio de vida? Yo he dispensado con la confianza de mis vecinos y de mis vecinas a lo largo de estos 24 años como concejal en el Ayuntamiento de La Granja y Balsaín. Pero lo que sí que me llevo es la experiencia, la experiencia y también mi personalidad conformada por lo que ha sido mi vínculo con ellos y mi entrega. El programa de gobierno que nos presenta Luis Tudanca para los próximos cuatro años es lo que es bueno para la comunidad que vive aquí en Castilla y León. Y además el tesón viene de serie, viene de la conformación que me han ido enseñando mis vecinos. Por lo tanto, vengo a darlo todo en la intención ilusionada de conseguir que el próximo día 27 de mayo el gobierno esté presidido por Luis Tudanca. Y eso es lo que va a hacer Luis, va a proyectar esa convicción que tiene de que todos los ciudadanos y ciudadanas de Castilla y León tienen que tener el acceso garantizado a todos los servicios con independencia en donde residan. Porque para él el valor fundamental de Castilla y León es precisamente ese gran territorio que atesora tantas oportunidades. Es que es nuestra lengua, es que es nuestra masa forestal, es nuestra diversidad biológica, es la cantidad de oportunidades en torno a la transformación y las oportunidades de generación de riquezas en torno a las energías alternativas. Las inversiones, la planificación de los destinos de los recursos que de las competencias autonómicas se tienen para los diferentes municipios, creo que no solamente es una asignatura pendiente que seguramente tiene la ciudad de Segovia, sino que tiene todo el resto de la provincia. Tan es así que estamos ahora mismo inmersos en una campaña electoral en donde hay dos retos fundamentales que tienen que atajarse y que ya no pueden esperar por más tiempo. Todos tenemos como principal preocupación el reto demográfico y la inmigración. Y en Segovia precisamente esa es una de las asignaturas que tenemos pendientes y que no pueden por más tiempo esperar. En primer lugar lo que merecen los castellanos y los leoneses. Y en segundo lugar lo que realmente ahora se necesita de cara a enfrentarnos a un reto que es el reto de la transición ecológica. Es impensable hoy, en pleno siglo XXI, que Castilla y León, el gran espacio, ese gran territorio, fíjate, qué coincidencia y qué paradójico. Por su tamaño se le considera un grave lastre. Precisamente por nuestro tamaño, por nuestra dimensión, se genera un espacio de grandísimas oportunidades en torno a la transición ecológica. Porque es inaplazable aprovechar nuestros sectores agroalimentarios, nuestros sectores agrícolas y ganaderos, nuestros sectores en torno a las energías renovables. Es impensable desaprovechar, como se han desaprovechado sistemáticamente, las oportunidades en torno al sector forestal. Y todo ello teniendo la oportunidad de diversificar y de cualificar el empleo que en torno a esos sectores, en otros lugares de Europa, se están desarrollando. Y con qué potencialidad extraordinaria, con qué eficacia extraordinaria. Y que aquí en Castilla y León hemos desaprovechado durante muchos años esas oportunidades. Desgraciadamente la Oficina Anticorrupción es una de tantas medidas, ni mucho menos es la piedra filosofal sobre la que se basa el programa electoral del Partido Socialista para Castilla y León. Pero sí que es una cuestión que por dignidad, que por decoro, no quiere dejar pasar por alto ni Luis Tudanca ni quienes conformamos con él su equipo. En casa donde hay personas humildes, que tienen salarios humildes, que tienen una vida humilde, 200 euros, que es la subida del salario mínimo interprofesional, puede resolver el lugar en donde viven, puede resolver su alquiler. Y por lo tanto, dinamizar también otras oportunidades en torno al ocio, a la educación y al consumo. Y por lo tanto, dinamizar también la generación de empleo. Siempre y cuando las líneas básicas de la propuesta que hacemos, de ese contrato que ofrecemos, se puedan desarrollar, todas las puertas estoy convencido que Luis tiene abiertas a pactos y a diálogo con cualquier formación política. Nos gustaría que fuera una mayoría suficiente para no tener que condicionar nuestras políticas, sino para proyectar nuestras políticas en su integridad. Pero serán los ciudadanos los que lo decidan y será el próximo día 26 de mayo, cuando se determine si gobernamos o no, con mayoría o con una mayoría insuficiente. ¡Gracias!